Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Él viene muy elegante a la prueba de manejo. Su saco. Yo pensé que íbamos a ir a tomar un vinito, una champana. Y nos traen a la sierra, querido Jorge. ¿Qué les pasa, mano? ¿Qué pensabas, mi estimado Eddie? De picnic. Y me hubiera traído mi bota, mi queso, mi jamón ibérico. Como cuando voy a la montaña, Jorge. Oye, qué fregonas, así la palabra, qué chingonas están estas camionetas, mano. Sí, sí, la verdad. Estas pick-ups. Mi estimado Eddie, es un gusto estar aquí en esta prueba de manejo. De entrada, estar fuera de la oficina y estar en este tipo de lugares. ¿A qué no en la oficina está? Exacto. Ahí dice GMC, ¿no? Vamos a montar aquí nuestra oficina. Por ahí va Paco y toda la cosa. Sí, sí, sí. Y sobre todo estar presentando vehículos de este calibre, ¿no? Sierra, GMC Sierra, es la pick-up grande insignia de la marca GMC. Y la verdad es que estamos súper contentos de estar presentando este cambio y este, digamos que refresh que tiene el producto en todos los sentidos, ¿no? Desde motores, transmisiones, exterior, interior. Y una noticia muy especial que estamos presentando. Si pensábamos que el tope de gama de GMC era la versión de Nali, sigue existiendo la versión de Nali, pero ahora llega una todavía más, con más lujo, más tecnología y mayores capacidades, que es la GMC de Nali Ultimate. Entonces, la verdad es que estamos aquí precisamente probando eso. Ahorita están probando el sistema de tracción 4x4 en el 4Low, en la subida, con diferentes obstáculos y la bajada en pendiente. Y, bueno, pues un gusto estar presentando este calibre de productos. Oye, después de venir acompañando a Gonzalo de Sinaloa, manejando, como él sí anda en pico para allá, pues la traía como si viniera... No, bueno, como niño en chapoteadero, pero nos traía botando, pero qué buena suspensión. La verdad es que con los baches, los vados, las barranquitas, barrancotas, piedras por allá, borreguitos, de todo por donde hemos pasado el día de hoy, Jorge, el manejo se ve que es espectacular. Yo venía en el asiento de atrás, muy cómodo, tan cómodo que ya me estaba dando sueñito ahí, excepto cuando pasamos por los vados. Pero si no hubiera venido platicando, yo me duermo de lo cómodo que es. Ahora, no te imaginas que una pick-up, una doble cabina, fuera tan cómoda, tan lujosa por dentro. Y es que trae equipo como si fuera un vehículo de lujo, un vehículo de ciudad. Y, sin embargo, tiene las prestaciones de acero como lo que estamos viendo ahorita, subiendo la montaña, y lo que vamos a hacer ahora en el lodo, el agua. Una verdadera demostración de las capacidades que tiene. ¿Todas vienen con tracción 4? Sí, todas traen tracción 4x4. Obviamente tenemos una versión, estamos en esta generación presentando cuatro versiones diferentes. Una versión cabina regular, una versión Denali, como tradicionalmente la conocíamos, con muy buen nivel de equipamiento. Una versión 84, que es la que está más enfocada al tema de 4x4, con la suspensión, con la elevación de 2 pulgadas, o el lift de 2 pulgadas. Suspensión de rancho, que le llaman, ¿no? Exacto, suspensión tipo rancho, que es precisamente lo que estabas diciendo, ¿no? Estamos pasando por diferentes terrenos y la verdad es que, vaya, cumple, pero digamos que cumple muy bien la camioneta y excede las expectativas de muchos. Y si fueras a escoger un vehículo que lo puede hacer todo, ¿no? Todo. Llevarte del lugar A a B, con todo el lujo, transportarte en terrenos de todo tipo, cargar cosas atrás, jalar un remolque, hacer todo tipo de cosas. Creo que una pick-up es la solución ideal y, obviamente, prueba de ello es el gran interés que tienen los clientes en México por este tipo de vehículos, ¿no? Yo donde veo que cada vez hay más mujeres manejando pick-ups es en el Bajío y en el norte del país. Ahora las mujeres han entrado en un mercado que era solo de hombres, pues por las prestaciones, porque les gusta andar para arriba y para abajo, a lo mejor tienen un rancho al cual van. Y si no les gusta ir a hacer travesuras en el campo, ya me ha tocado ver varias mujeres en sus pick-ups o en las 4x4 que se van de fin de semana. A vivir la experiencia de la naturaleza con hijos, sin hijos, en fin. Pero tampoco a lo mejor usted o tú habías pensado que viene tan lujosa que tiene cámara frontal, cámara trasera, cámaras laterales, cámara superior. Haces un 360 en alta definición. Claro. Sí, sí, es, vaya, ahorita estamos pasando por unos lugares donde había borregos en los lados de los caminos, ¿no? Y entonces estamos usando las cámaras precisamente para ver que no se cruzara ninguno. Ese tipo de funcionalidad es, en realidad lleva este vehículo al siguiente nivel. Y por ejemplo, hablando de temas de tecnología, tienes todo el sistema de infoentretenimiento del vehículo, digamos que es a través del sistema Google, ¿no? Entonces tienes todos los servicios de Google, mapas, tienes el asistente de voz de Alexa, puedes interactuar con el vehículo a través de Alexa de diferentes formas. Y vaya, todas las pantallas que tiene este vehículo, más de 40 pulgadas totales de pantallas, una pantalla horizontal central con todo el tema de infoentretenimiento, en el clúster, en el head of display. Y en realidad lleva este vehículo a una dimensión que jamás habíamos visto en pick-ups. Lo que trae es un equipo de sonido también, vos sé, que te mueres, ese sí ya lo había yo estudiado. Me gusta como la batea o la puerta de trasera, ahorita te lo voy a mostrar, tú la abres rápido y tiene los amortiguadores, baja, se despliega. Exacto, automático. Y para volverla a guardar, envuelve, enrolla y se cierra, ¿no? Entonces, si tienes que subir cargando cajas o tienes que subir para acomodar el colchón si te vas a ir a camping o las cajas de champán, por ejemplo, ¿no? De jamón ibérico, decía yo, los quesos, las sillitas, pues tienes que mover, necesitas que sea cómodo, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer una prueba juntos, ¿no? Claro. A ver a qué nos encontramos, a qué nos enfrentamos. Vamos. Que nos sigan. Para quien piensa que soy Gonzalo, no soy Gonzalo, yo soy Eddie Warman, aunque sí se sintió, ahora lo voy a sentar ahí atrás. Exacto. Pero cuando estamos en el trompo, pues mira, a mí me dijeron que en segunda, ni siquiera vengo subiendo en primera, vengo subiendo en segunda. ¿Qué capacidad tiene? Vamos a cerrar la ventana. ¿El polvo viene incluido con la camioneta? Sí, el polvo es gratuito. Ese no lo cobran. Bueno, haz de cuenta que vengo en Virreyes. Esta trayectoria es la de Virreyes, ahora vamos a una Coajimalpa, mira. Te llevo a Coajimalpa para que vean. Me voy a traer aquí al alcalde. Oye, sí, qué bien, Samana, qué bien la suspensión, ¿eh? Y trae toda la dirección asistida. ¿Qué suspensión trae? ¿De aire? No, es una suspensión rancho. Esta versión es la AT4, que es, o AT4, que es la versión off-road. Entonces, es precisamente, tiene amortiguadores y resortes preparados para este tipo de condiciones, ¿no? Y sobre todo, hace rato platicábamos del tema de durabilidad de los vehículos de General Motors y siempre se tiene esto en mente, ¿no? Muchas veces, estos vehículos tienen una ingeniería todavía capaz de muchísimas cosas. Sin embargo, el equipo de ingenieros siempre busca este balance entre las mayores capacidades posibles, pero también que tengas una durabilidad del vehículo para toda la vida, ¿no? Los diferenciales, los sistemas de frenado, los motores, las transmisiones, están hechos en verdad para durar por siempre. Y ahorita estamos probando el sistema 4LOW, que es principalmente para condiciones de terreno bastante complejas. Este, y la verdad es que el vehículo no solo manda la tracción a la rueda que tenga el mejor agarre, sino también, por ejemplo, en descenso, va trabajando con las ruedas que tienen también el mejor agarre para ir frenando el vehículo y que tengas un descenso sin ningún contratiempo como lo estamos teniendo, ¿no? Increíble, increíble que dentro de este lujo, esta gran pantalla, y la comodidad, los asientos de piel tengas, a ver, de verdad las cámaras, tengas tanto desempeño. Sí, y aquí tienes todo el sistema de cámaras que en realidad son... ¿Quiere, izquierda, izquierda? Que en realidad son cámaras 360 grados, donde puedes ir viendo todo lo que está pasando, ¿no? Tienes una cámara frontal, como la estamos viendo ahorita. Tienes una cámara como cenital, que te dice con las guías hacia dónde estás yendo. Tenemos laterales, por si tienes que ver algún obstáculo de algún lado o del otro. Y también la vista desde la batea, ¿no? Este, la verdad es que un sistema bastante completo. Muy bien, la batea está padrísima. Sí. Pues Jorge, vamos ahora a otra prueba, ¿estás listo? Listo, mi Edi. Pero a mí me gustaría, ¿qué hacen, cómo diseñan, cómo seleccionan los materiales, Jorge? Me gustaría saber, ¿para qué duren tanto, tanto las pick-ups de ustedes? No importa si es la Cheyenne o la GMC, duran de veras kilómetros y años y años. Algunas chocadas, algunas volteadas, siguen caminando. Yo te conté la experiencia de una que tuve, que mi chofer se volteó en la carretera y fue pérdida total. Y luego, años después, que ya la había comprado alguien en el seguro, la encontró un amigo mío y la compró. Y la siguió usando como 10 años. El único que no la usó fui yo. Pero la veía yo. Dice, no puede ser que siga caminando esa camioneta. Y feliz este amigo me decía, oye, yo que vengo de Querétaro tres veces a la semana, es la mejor camioneta que he tenido. Y, ¿cómo hacen la selección de materiales? ¿Cómo dicen un vehículo para que dure 20 o 30 años en condiciones extremas, como son los ranchos, las montañas, la nieve, el mar, que se puede oxidar? Me gustaría entender esa ingeniería, Jorge. Sí, la verdad es que tocas un punto medular de la estrategia de General Motors, Edi. Porque, como tú bien lo sabes, General Motors tiene años y años y décadas y décadas de experiencia, precisamente en este tipo de vehículos. Perfeccionando con cada generación las motorizaciones, las transmisiones, las suspensiones, los diferenciales, todos los componentes del vehículo para no sólo mejorar el desempeño, sino incrementar la durabilidad. Y, como bien lo dices tú, muchos de nuestros vehículos, y particularmente hoy que estamos en la prueba de GMC Sierra, GMC es, en realidad, el especialista en pick-ups y en SUVs de General Motors. Entonces, los ingenieros de GMC son los que concentran, pues digamos que este know-how que se tiene de generación tras generación de pick-ups y de SUVs que han logrado estar presentes durante tantas y tantas décadas. Entonces, muchas veces podríamos ver que a lo mejor las capacidades de un vehículo pueden ser mayores. Por ejemplo, el límite de velocidad que tienen algunos de estos vehículos no es cuestión de la casualidad o porque la marca diga hasta aquí van a ir a esta velocidad, sino está pensado en que todo el paquete de componentes, motor, transmisión, suspensiones, diferenciales, etc., etc., puedan lograr la durabilidad que nuestros clientes ya están acostumbrados de parte de la marca. Entonces, a lo mejor, y tú lo sabes bien, hay muchas empresas que se dedican a tunear motores, los V8 nuestros, o tunear suspensiones, o quitar los restrictores de velocidad, y el vehículo es perfectamente capaz de soportar toda esa carga adicional. Sin embargo, el balance perfecto para lograr la mayor durabilidad, se logra poniendo esos límites de ingeniería para maximizar, no solo la durabilidad, sino el uso y las capacidades, porque no deja de ser un vehículo con 425 kb de fuerza, con un impresionante torque, con transmisiones de 10 velocidades, con una capacidad de carga muy buena, con una capacidad de arrastre también impresionante. Entonces, creo que así es como podríamos definir todo ese know-how y esa ingeniería. Y el punto también a definir es que para que los vehículos duren, duran, o sea, duren durando, vamos a decirlo, para que duren como están planeadas, también tienen estos controles de velocidad. Y yo nunca había entendido para qué es un límite de velocidad en un vehículo. Pensaba, hijos, ¿por qué no quieren que yo vaya a 200 o a 300? Entiendo que estás rompiendo una regla de urbanidad o una política, pero ¿cuál es el objetivo de ponerles controles o castigadores? Sí, precisamente este restrictor de velocidad, Edil, lo que hace es garantizar que tu vehículo va a operar en óptimas condiciones durante el máximo tiempo posible, ¿no? Y cuidando el funcionamiento del motor, que te entregue la máxima potencia, pero también la máxima vida posible, mismo caso en la transmisión, ¿no? Porque el ir a una velocidad mayor, a final de cuentas, trae mayor carga al motor, a la transmisión, a la suspensión, a los diferenciales, que el vehículo perfectamente los puede soportar, pero es este enfoque hacia tener un vehículo que dure generaciones y generaciones. Pues hay que felicitar y sería interesante ver las tripas de los planos de ingeniería y de laboratorio y las pruebas que hacen de carga, las pruebas que hacen de suspensión cuando sueltan el vehículo en talleres, en naves especiales, para encontrar esa resistencia ahí. Y si algún día hay chance, Jorge, me gustaría ir a las tripas de los laboratorios. O sea, si los vemos en las plantas, cómo se va armando, pero ¿qué hay atrás de la ingeniería? Eso me parece increíble. Sí, sí, la verdad es que es impresionante. Y precisamente, si tú ves el eslogan de GMC, no es un eslogan simplemente publicitario, es Professional Grade. El significado de Professional Grade es para utilización profesional. Heavy duty. Con un grado de especialización alto. Que a pesar de que es un vehículo de lujo, sabes que lo puedes utilizar al máximo de sus capacidades, que es un vehículo que te va a entregar y te va a durar. Y esta precisión y esta ingeniería, precisamente viene de todas esas pruebas que se hacen en el laboratorio, pruebas de durabilidad, pruebas de esfuerzo, etcétera, etcétera, que llegan y que complementan y que, en resumen, conjuntan un vehículo de muy alta capacidad. Y más de 5.000 botellas, como podrán observar en estas paredes. Esa es la decoración de este gran restaurante, que está a la altura de Reforma, casi inscrito a Constituyentes, y donde Isaac Béjar ha puesto un museo dedicado al tequila en sus paredes. ¿Y por qué digo un museo dedicado al tequila? Porque, aunque he ido a casa de Torreslanda, del Pollo Torreslanda, aunque fui a casa de Ricardo Ampudia, que tenían más de 1.200 botellas, y yo pensé que era la colección más importante de cada uno, de cada uno de ellos, se operaban por 100 botellas, eran las más importantes. Cuando llego a este restaurante, y me encuentro con más de 5.000 botellas, me quedé sorprendido. Sandra Gutiérrez, que está con nosotros, cruzó conmigo información, platicamos, usted la conoce, Sommelier, que ha estado constantemente en el programa, y me dijo, yo soy conocida, amiga de Isaac Béjar, a quien tuve el gusto de conocer en lo personal, en la inauguración de Avenue, un precioso edificio ahí en Polanco, hace dos años o tres años. Y platicamos de vinos muy levemente, porque además es gran conocedor de vinos, y hoy me abren las puertas de este museo, de alta gastronomía, además, de super higiene, sin conservadores en toda la cocina, todo natural, y Saks, usted seguramente lo ha visto, hay en Barranca del Muerto, hay otro ahí en Campos Elisos y La Martínez, este, otro en San Jacinto, que no conozco, y pues te doy las gracias por recibirnos, Isaac. Gracias, gracias a ti por este momento, este espacio, en donde podemos divulgar ideas, y podemos rebotar conocimientos, me congratula mucho estar aquí. Gracias. Cinco mil botellas que se empezaron a sumar, ¿cuándo? ¿Cómo empezó esta colección? Empezó desde el 2006, y citaste dos nombres famosos, como Ampudia y Torre Irlanda, y esta botella está compuesta por muchas de las botellas que antes tenía Ricardo Ampudia, y me fue vendiendo. Después, me fui con Torre Irlanda, y a Querétaro, a ver su colección, no con ganas de comprarla, sino de retroalimentarnos, de ver qué tenía él y qué tenía yo, y qué podíamos, como si fueran estampas de un álbum, a ver qué te cambio, qué te compro. Tiene muchísimas, no sé cuántas, no sé si más o menos, lo que sí sé, es que no las tiene exhibidas, y ese es un crimen. ¿Cómo? ¿Para qué las tienes entonces? No sé, para él y sus amigos, y somos pocos los amigos de Torre Irlanda, porque no importa, yo creo que somos menos amigos que el número de botellas que debe de tener, y entonces a mí me gustó mucho la idea de poner esto como parte de la decoración, efectivamente es parte de la decoración, y este restaurante se puso por los tequilas, porque ya no cabían, en San Ángel tenemos como 1.200, en Polanco otras 1.000. ¿Distintas estas? No, algunas no, algunas parecidas y algunas no, sí, no completamente diferentes. Sí tenemos un guardadito que estamos a punto de estrenar en la sección de Fumar, que es la terraza, que vamos otra vez a tapizar los muros, probablemente con otras 1.200, 1.300, más. Oye, eso es una fortuna en tiempo, en anécdotas, en alcohol, en conocimiento, y sobre todo en mano de obra, de aquellos gimadores que de la tierra cortaron esos corazones de agave para poder hacer un buen tequila. Y todo se concentra en Jalisco o te vas a otras regiones también. Hay solo 5 regiones autorizadas para la elaboración del tequila en México. Jalisco es la que concentra más del 85% de la producción mundial de tequila. Hay tequila también en Tamaulipas, en Guanajuato, en Michoacán, que tienen un nivel de aceptación, pero creo que el tequila de la parte de Jalisco, de los altos de Jalisco y de casi todo el estado de Jalisco es por el agave mismo. Habría también que pensar en que hay agaves muy buenos en la Sierra de Oaxaca y en otros sitios, pero no tienen la denominación de origen tequila. Claro. Ahora, la primera pregunta que el público haría es ¿cuál es la botella más cara? La botella más cara para mí no es relevante porque puede ser una botella de Lalico, una botella de Swarovski, una botella de lo que sea y la botella per se es cara. Pero sí me gustaría preguntarte ¿cuáles son los 5 tequilas, no importa la marca, que tú dices estos son unas joyas por lo que hay adentro, que eso es lo importante para mí, no la botella, las botellas son muy bonitas, son decorativas, las cajas estas que tienes acá, las botellas de diferentes regiones, las que tienen un agave adentro, pero adentro, lo que hay adentro, adentro del líquido, ¿cuáles son los que tú dirías estos son inmejorables? Bueno, de los comerciales, de los tequilas conocidos, yo me quedo con el 7 Leguas Blanco que me parece que es un tequila de primera, y de los menos conocidos, pero igual de bueno, o tal vez hasta mejor, sería el Fortaleza, que es de la destilería de los abuelos, que es un tequila que hace Guillermo Sousa, quinta generación, y lo hace muy bien. ¿Siguen haciendo tequila aunque vendieron la tequilera? Sí, tienen dos marcas, una que se llama Los Abuelos y otra que se llama Fortaleza, porque ellos te exportan mucho, y eso es lo que menos me cae bien de Don Guillermo, saca, sí, el 80% del tequila bueno de México se va para afuera, el 10% se lo toma él, y el otro 10% me lo tomo yo, o me lo compro yo. O sea, que hay que hacer de tu club de amigos, para entonces tomar ese tequila que se va a Estados Unidos, o encontrarlo en una buena licorería allá. hay que buscarlo, hay que buscarlo, fortaleza y abuelos. Los abuelos, es la misma, sí he estado en la planta, he visto el proceso de elaboración del tequila y me parece muy loable que tienen todavía la taona, que es la piedra, esta piedra enorme. Claro. Ya no la tira... Un burro. No, ya las bestias ya pasaron a... O la Toyota eléctrica pasó a sustituir a las bestias. Sí, no guarda olores. Ok. No pide vacaciones, no hay que alimentarla, no... Es mucho más fácil, es eléctrica y la taona sigue funcionando, sigue funcionando muy bien y los hornos están muy bonitos también, el desgarrador también, está... Se hace muy bien, casi todos lo hacen a mano, es este tequila, particularmente hasta el corcho he visto yo como lo pintan. También es un corcho de madera, yo los he visto de metal, pero... Y este se llama Fortaleza. Fortaleza. Ok. Que es el... Este de... Es el primero que vamos a probar y luego tenemos aquí el búho que no conocía este tequila ni el Fortaleza tampoco, ni el tequila 8 tampoco, un single estate, que interesante, que diga el single estate, y el tequila extrañejo G4, cuatro generaciones, ese... ¿Quién lo hace? Es de los González Camarena. Ok. Está muy... Está muy simpático ese tequila también, está bastante bien. Este tequila lo hace un amigo mío que se llama Emilio Ferreiro, que es un tequila muy sencillo. Cuando hablabas de botellas caras, hay aquí atrás una botella que está considerada la botella más cara, si es que no ha salido otra, que está en medio allá atrás. Ah, la del pescado ese. No, 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 esa no. En esta repisa, en el tercer librero, ajá, en la sexta repisa, en medio. ¿El del caballo o la plateada? A la izquierda del caballo, a la izquierda del caballo, la plateada, es que es oro. ¿Oro? Es oro blanco, sí, lo que vale es la botella. El líquido debe ser bueno, pero por más bueno que sea el líquido no puede ser tan caro. No, no, claro, claro, es lo que te decía. O sea, tú puedes comprar botellas maravillosas porque es una decoración o puedes comprar tequilas estupendos o maravillosos porque lo que vale es lo de adentro y eso es lo que a mí me gusta y lo que yo busco, pero es loable que hagan trabajos así, ¿no? Y que lo paguen. A mí me gusta mucho la forma de Eddie Warman de cómo entrevista y me parece que es meritorio, no sé si me lo permita humedecer un poquito la palabra. Por favor. Sí, porque ya se me está sacando la palabra. Sandrita, precioso, muchas gracias. Con este primer tequila que es justamente el Fortaleza Blanco. Tequila siempre... El primer traguito endulza la boca, le da, aviva la boca, aviva las papilas. Nosotros decimos que preparamos las papilas, las alcoholizamos. en el lenguaje del vino, ¿cómo se dice? Sí, se alcoholizan... Me agüitan a... ¿Preparas el paladar? Merece, sí, enjuagas el paladar. Le metemos... No es el primer trago el más rico generalmente, el primero es como para poner listas... Prepararlo. Exactamente. Y después... Porque puedes haber estado tomando agua o puedes... Un alimento. Sí, porque puedes al tú llegar a un restaurante después de andar en el coche a lo mejor media hora, una hora, si no has tomado agua, no tienes la boca seca, tu percepción es diferente si humedeces y activas las papilas porque entonces aprecias el tequila de otra manera. Claro. Y Sandra que es gran sommelier y tú que eres un magnífico entusiasta sommelier, no sé si estudiaste sumillería o... Ok, bueno, pues sabes mucho más que yo. Somos compañeros. Ah, son compañeros, muy bien. Yo no, yo estudié... Yo estudié en las bodegas, en las 250 bodegas que he tenido oportunidad de visitar y aprender por el gusto de hacerlo y para platicarles a nuestros amigos. Yo soy alumno de Luis Cárdenas y de Pedro Concelis, primero en la Asociación Mexicana de Sommeliers y después en la Asociación de Sommeliers Mexicanos y después Sandra y yo hicimos el curso de la Corte de Sommeliers en donde la pasamos bien duro, estuvo bien simpático el curso, todo en inglés, duro, realmente lo que nos salva o por lo menos a mí lo que me salvó en aquel evento, en aquella aventura fue la cata, que logramos logramos descifrar por lo menos tres de los cinco y eso ya nos acredita. Muy bien, oye, bueno, pues es un gran mérito ese estudio que implica muchas horas, yo he aprovechado esas horas para comentarlas y compartirlas con el público y fíjate que estos estos balsámicos que de primer impacto te da este tequila son lo que primero llega al paladar y luego si sacas el aliento vas a seguir percibiendo esos balsámicos como mentol, eucalipto, anises. Tenemos en esta selección que hicimos, en esta primera selección que hicimos solo se seleccionaron tequilas que no han sido, no son tequilas abocados. Todo lo que estamos probando es 100% agave azul tequilana Weber. Qué bueno que tocas ese punto porque la mayor parte de las bodegas y quienes venden botellas te venden un tequila que dice 100% agave pero no te dice que es 100% agave tequilana Weber azul tequilana Weber y yo pienso que deberían de decirlo si es que si es 100% azul tequilana Weber aquí como dice dice nada más 100% agave en todos dice casi en todos dice eso pero lo más importante es que describirlo o definir para las personas que no saben lo que es un tequila abocado es un tequila que tiene algún otro ingrediente que se le agregó azúcar o alguna esencia que le confiere algún sabor no nada más inherente al 100% agave del agave y estos no estos son 100% agave este es muy bueno y no es no lastima este es este verdad fortaleza que es de la bodega bisabuelos de los abuelos de los abuelos ok destilería los abuelos que dice bisabuelo tatar abuelo y abuelos todos los abuelos toda la línea de abuelos continúa platicando con Isaac Béjar creador de los restaurant Saks director propietario fundador además creador de esta preciosa y única colección de tantos tequilas hasta ahora y si hay alguien del público que sepa si hay una más grande por favor compártalo y no por competir sino por compartir por cruzar ideas porque aquí no es el valor es no es importante el valor que si lo es por lo que vale pero no estás peleando por el valor a mi me gustaría también que si alguien conoce una tequilería más grande que esta me lo diga para que yo deje de presumir que tengo la tequilería más grande del mundo exhibida por lo menos porque lo que he revisado en Quintana Roo en Yucatán en Querétaro puede que haya coleccionistas de tequila que tengan una cantidad innumerable de botellas para empezar las botellas tienen que ser diferentes no quiere decir que no puedes tener tres o cuatro botellas de casa cuervo puedes tener tres o cuatro pero no es la misma añada o el mismo agave o el mismo momento en el que se hizo la botella si es importante si es importante recalcar que nosotros sabemos y creemos y tenemos por lo pronto tenemos el certificado Guinness de la botella más cara del mundo que fue vendida hace más de diez años y probablemente haya una más cara ya probablemente sí pero en cantidad de botellas yo diría que who cares no importa si hay otra más cara porque no estás compitiendo por valor estás compitiendo por lo que tienes el contenido que tienes acá en este museo no 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 estamos compitiendo no para nada es eso es compartiendo sí no compitiendo ¿con cuál otro vamos? vámonos con el G4 aromáticamente muy floral versus los dos anteriores por fin hablaste Sandrita por favor haz la cata explícanos qué hay aquí qué hay dentro de este vaso yo a diferencia amigos Eddie Isaac de los agaves los primeros dos este encuentro esta personalidad más floral que tenemos en el tequila que no muchos tequilas lo perciben los tequilas anteriores si es el agave si es notas vegetales en este esa nota floral está muy delicada en nariz y en boca volvemos a lo mismo son tequilas muy suaves muy amables con el paladar muy delicados muy elegantes que hablábamos de las copas precisamente estos tequilas como que ameritan una copa para degustar para percibir esos aromas que difícilmente en un caballito los puedes percibir de esta manera también que el alcohol no se perciba en nariz tan presente es correcto aunque me recuerda más los sabores de un tequila comercial que los otros dos si los sabores del alcohol y el aroma del alcohol me recuerda más el alcohol de los otros tequilas comerciales bueno vamos al siguiente vamos al cuarto a ver que está sirviendo Isaac estamos sirviendo un formato doble magnum que es difícil de encontrar en esto sin embargo todos estos tequilas y todas estas botellas como reserva de la familia y algunas otras como corralejos y algunos otros como minaretes cuando vienen en el formato en el formato doble o triple magnum a veces hay hasta de 5 litros generalmente son sinónimo de calidad verdaderamente ese es un tequila que hace a mí me ha pasado justo con 7 leguas el formato de un litro o de otra más grande no me acuerdo de cuánto uno y medio quizá o sea el doble pero cambiaba el sabor al de 750 mililitros y me explicaban que lo mandan a hacer a otra destilería no lo sé no conozco la destilería de 7 leguas que me gusta tú sabes mucho ese tequila y es el que estamos probando ahora que esto es un lujo probar esta es un lujo esto es un lujo de tequila bueno pues con esto despedimos esta parte del programa y ahora si nos vamos a ir a comer que ese es otro programa con los señores veja aquí en sax este es el sax de lo más altas casi constituyentes reforma casi constituyentes está el de insurgentes y barranca del muerto ándale no bueno esto cabalo cabalo exactamente cabalo caballo azul o cabalo yo estoy hablando italiano de tanto tequila y hablo italiano este esto es ven que bonito trabajo y francés chino me sale bien yo por eso cuando tengo que hablar francés me tomo unos tequilas antes cuando voy a París y esta silla de montar caballo que belleza 100% de agave 65 aniversarios extrañejo limited edition pues Isaac y a ti les agradezco mucho que nos hayan permitido estar aquí con ustedes y a tu hija por supuesto disfrutando de estos tequilas y ahora si pues ya vamos a comer ahora les voy a hablar de la comida y les voy a enseñar la cocina me acompañan estás escuchando el podcast de Eddie Warman